...de herrar a la gente de Buenos Aires, pero te quería agradecer igual. Máximo, ¿sabe lo que hace? ¿Quieres tomar algo? No quiere tomar nada. ¡Bernudo, puto! Aquí andas, la concha de tu madre. A ver si tienes pelo. Se fue. Vos me estás provocando a mí. Estoy harto de tener que explicarte todo, de hacer equilibrio para que no te ofendas. ¿Está bien? Sí, me calentás como una yegua, pero me tenés podrido, nena. ¡Podrido! Porque no entendés nada. Me gusta imaginarte haciendo eso. ¿Ah, sí? A mí también me gusta imaginarte haciendo eso. Acabo de confirmar que José Casariego es el presidente de Hotelería Internacional y que tiene un hijo, Francisco Casariego, que va a estar durante dos días en el Rochester en Buenos Aires. ¿Y qué? ¿Querés que vaya? Sí. ¿Vos tenés algún problema conmigo, Antonia? ¿Yo? Sí. No. Porque siento que cada vez que me mirás me pones una cara de culo que se cae, ¿sabes? Sí. Que eso no toque nada, ¿eh? Hola. Hola. Hola, Estudia Anguetan. ¿De verdad te inventaste lo que hicimos? ¿Para qué? ¿Para estar acá? Las cosas se dieron complicadas. Así, yo lo ayudé porque él me ayudó a mí. ¿En serio nada más pasó? No. Las cosas más simples son las que por lo general te meten en grandes problemas. Dole. Créeme, dole, créeme. ¿Lo podemos seguir viendo? ¿Eh? Sin que nadie lo sepa. Por ahora. No les puedo fallar así. ¿Está bien? ¿Qué? ¿No? Sí, sí. No, no, no. No voy a... a decir lo que no me convenga. Ya mismo voy a enmendar lo que dañé. ¿Eh? Pero, no. Es que espero una sola cosa, ¿sabes? Pero no equivocarme ni con vos. Ni con la cabeza. No. Sí, lo podemos seguir arreglando después. Yo no sé dónde lo dejé. Pero estaba por acá. Estaba frío el café. Bueno, estaba apagada la máquina. Hasta luego. Hasta luego, perdón. Habría que... Abrimos, Carmen, ¿no? Sí, abrimos. ¿Ya hace muy tarde? No funciona la máquina de café. ¿Ah, no? No. ¿Qué pasó? Estaba fría. ¡Brona, pernudo! ¡Brona, pernudo! Aquí andás la concha de tu madre. A ver si tienes pelota. Se fue. Se fue la reputa madre que lo parió. ¿Qué es vos? No dije nada, yo. Hilario. Estamos grandes nosotros para esas pelotudes. Sí. ¿Habrán sido los pendejos que están allá? ¿Habrán sido ellos? Te conozco la voz, Pedro. Hasta que no dije nada, yo. Estás muy agresivo vos últimamente. Sí. Ya me contó, por fin. Ni se te ocurra volver a pisar mi casa. Porque mil cosas, mil pisos y mil puertas la toca la gente que a mí se me encantan las pelotas. Y no me dan ganas de verte muy seguido, Pedrito. Esto es así. Me sale del alma, ¿viste? Por eso te lo digo. Yo lo traté mal. Y lo menos que se merece es ese porteño engrupido. Amor, reconozcamos que Javier duda más allá de lo lógico, pero también que lo presionaste demasiado. Bueno, mirá, yo tengo demasiadas cosas que hacer, Mercedes. No, no, pero ahora no te vayas. Ahora tenemos que resolver esto. Te lo pido por favor, amor, ¿eh? Hola, Dalmiro. Soy Grace. Estoy saliendo. Nos vemos. Voy, Dalmiro. Dalmiro, no quiero que Javier se vaya. No quiero perderlo. No quiero. Gracias. Bien, bien. ¡Uh! Vale. Gracias. Por el laburo, te digo. Yo sé que no es fácil considerar a la gente de Buenos Aires, pero te quería agradecer igual. Máximo sabe lo que hace. ¿Quieres tomar algo? No quiere tomar nada. No te vayas, Dalmiro. No te podés ir. No busques hoy los papeles en el banco. Anda mañana, mi amor. ¿Qué se va a hacer? No puede ir mañana. Bueno, ¿cómo no podés? Hay que resolver. Es cuidado. Hola. Hola, Mercedes Dalmiro. La verdad que necesitaba verlos porque, nada, no sé. Me pongo mal cuando me siento un poco corrido y quería pedirles disculpas nada más. Mirá, este, si hay cosas que hay que hablarlas para saber lo que te pasa, bueno, se hablan. Lo demás es ponerse a trabajar. Sí, es simplemente eso. No me gusta que me corran, nada más. Bueno, te pedimos disculpas si te sentiste presionado, Javier. Pero entendé que para nosotros esto es muy importante, sobre todo el tiempo, ¿sabés? Además, realmente creemos que podés ayudar a que este pueblo sea más grande. Pero lo que pasa es que tengo, digamos, otros proyectos que a mí no me gustaría dejarlos de lado. Sin embargo, me parece que puede haber una forma en que sí nos pongamos de acuerdo nosotros. ¿Y entonces? Si vos estás dispuesto a financiar documentales de investigación para que puedan ser vendidos en el exterior y podemos ponernos de acuerdo en un paquete de dinero que nos convenga a las dos partes, acepto la propuesta de la radio. Así que esa mina ahora también es tu empleada. Sí, pero bueno, era porque quería darle una mano a mi amigo, ya te lo iba a explicar. Relajate, Antonia, por favor. Divertite, confía en mí, dame un beso. No. Antonia, está bien, soy un tipo medio pelotudo que quiere ayudar a la humanidad. Y Simón me pidió que no quería que Carmen se vaya a Buenos Aires. Y si que hizo Máximo, le consiguió trabajo para que estén todos felices y contentos. Eso pasó. Me cae como el orto, Carmen. Muy bien, perfecto, entendí. Te cae como el orto, perfecto. ¿No hay un beso para mí? No, ni en pedo. Tu retraso excede mis tiempos y mi paciencia, Dalmiro. No me gusta que me dejes plantada porque yo no soy así. Es que fue una reunión que duró más de lo previsto. No te enojes, yo también quiero verte. Podemos arreglar para más tarde. No, ya tengo otro compromiso. ¿Problemas con la pareja? Manuel. Mirá, Manuel le manda a Buenos Aires, al Rochester, a ver a Francisco, el hijo de electo de José Casariego. Y yo le digo que no. Y le doy mil vueltas para privilegiar nuestro encuentro. ¿Sabés para qué? Para que tu reunión de mierda me deje en segundo plano. Para eso. No tenés que enojarte tanto. Bueno, si no querés que nos encontremos para que te quite todas esas tensiones, lo podemos dejar para otro momento. Bueno. Muy bien. Chao. Peppa, comunícame con el hotel Rochester. Rochester, de Buenos Aires. Bueno. Esta sería una idea aproximada, te digo, del presupuesto que harías falta para poner el día a la cabina y... Ok. Y la sala también. Tomá las llaves antes que me olvide. Ahí está. Las llaves de toda la casa, excepto la de la puerta esta, que es un cuarto donde mamá tenía guardadas sus cosas. y voy a tener que llamar al cerrajero porque no encuentro la llave por ninguna parte. Te dije que te quedarás ahí. Perdón. ¿Todo bien? Sí. Me pareció que te odiaban. No, no, no. Bueno, hay dos dormitorios. Está el de mamá y hay otro, así que te instalás en el que más te guste. Ay, me olvidaba de lo más importante. Dalmiro consiguió vender el programa a Rosario y al sur de Córdoba. ¿En serio? Sí. ¿Ya pensaste quién te va a acompañar en la radio? No. ¿No? Ah, pues sería bueno que sea alguien de acá. ¿No te parece? Alguien local. Seguramente, sí, sí, pero la verdad que todavía no... Sería bueno ir pensándolo, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Hola. Soy yo. ¿Cómo estás? Cuando termines hablamos lo del presupuesto. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Gracias.